Las actitudes de mindfulness. Aquí en las redes sociales la mayoría de mi contenido se trata del aprendizaje de español, pero de hecho tengo mucha más experiencia como maestra de yoga. Llevo unos ocho años dando clases de yoga y unos siete años con mi práctica de meditación y de mindfulness. Y en mayo y junio de este año di una clase que se llama Mindful Yoga, en la cual hablamos de las actitudes de mindfulness como definidas por Jankabat Zinn y luego hicimos una secuencia con esa actitud de mindfulness como la intención de la práctica. Así que voy a hacer una serie de videos para compartir con ustedes la sabiduría de las nueve actitudes de mindfulness por Jankabat Zinn. Nuestra primera actitud de mindfulness es mente de principiante. Practicar la mente principiante es reconocer que nunca hemos estado en este momento antes. Este momento es completamente nuevo. Brand new. Este momento es único. Let that sink in for a second. Usted podría ver este video 300 veces. Y cada vez que lo vea, eso va a seguir siendo la verdad. Jamás has estado en este momento antes. Piensa en un momento en cómo nos sentimos en un trabajo nuevo o en una relación nueva versus cuando ya llevamos 20 años en ese trabajo o en esa relación. Al principio, estamos mucho más abiertos y dispuestos a ver lo bueno y lo positivo. Pero con el paso de tiempo empezamos a fijarnos en patrones. Y no dejamos que el momento sea nuevo. Porque traemos nuestros recuerdos, nuestras experiencias del pasado al momento presente. Y empezamos a decir cosas como, yo ya sé cómo fulano va a responder. Yo ya sé lo que me va a decir. O ya sé que eso no va a funcionar. Y es por eso que dicen que en la mente de un principiante hay muchas posibilidades. Pero en la mente del experto hay pocas. Alguien que ya lleva 20 años en el mismo trabajo, 20 años a veces en la misma relación, trae un montón de ideas preconcebidas al momento presente. Pero nunca has estado en este momento. Realmente no sabes cómo va a salir. Y aunque eso es la verdad, ¿cómo podemos realmente practicar esto en el diario vivir? Piensen en mirar al mundo con los ojos de un niño. Maravíllate con la vida. Albert Einstein dijo que hay solo dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro. Y la otra es como si todo fuera un milagro. Observa tu entorno. Cuando salgas a caminar, mira los árboles. Fíjate en los detalles de las hojas, de las flores. Mira el cielo. Observa el vuelo de un pájaro. Y por lo menos por los próximos días, cuando hables con tus seres queridos, obsérvate. Y cuando los estás escuchando, observa si estás escuchando con un filtro. Un filtro basado en el pasado. Suelta ese filtro. Suelta las ideas preconcebidas que tienes de esa persona. Intenta soltar los juicios. Y vamos a hablar más de eso en el próximo video. Y escucha plenamente a esa persona. Como si fuera la primera vez. Porque es la primera vez que tú estás experimentando a esa persona en ese momento. Vamos a hablar de nuestra segunda actitud de mindfulness, que es no juzgar. Y esta actitud de no juzgar, de hecho, forma parte de la definición de mindfulness por Jan Kabat-Zinn. Él dice que el mindfulness es prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Cuando empezamos a practicar el mindfulness y cuando empezamos a escuchar nuestros pensamientos, muchas veces nos damos cuenta, wow, no soy tan positiva como me creía. Nos damos cuenta de lo mucho que juzgamos. Tan pronto como salimos de nuestras casas, ya estamos juzgando. Juzgando el clima. Hoy, por ejemplo, es un día lluvioso en Ponce. Que si te gustan los días lluviosos o no te gustan los días lluviosos, es un juicio. Que si me gusta, que si no me gusta. Que si tal cosa es buena o no es buena. Esos son juicios. Estamos constantemente opinando sobre nuestra experiencia. Abrimos nuestros celulares, abrimos las redes sociales. Y empezamos a juzgar, a opinar sobre los posts que vemos. Quizás me están juzgando a mí ahora mismo. Que si les gusta mi maquillaje, mi outfit, mi pelo o no, yo me juzgo porque esto no es mi idioma nativo. Cada vez que hablo, estoy juzgando mi acento, la forma en que hablo, etc. Si quieres observar la mente que juzga, aprende un idioma extranjero. Y ahí te vas a dar cuenta de lo mucho que te juzgas a ti mismo. La realidad es que este proceso de la mente de juzgar, de formar opiniones constantemente sobre nuestra experiencia, simplemente es la naturaleza de la mente. No creo que podamos detener los juicios, las opiniones que constantemente se forman en la mente. Y realmente el mindfulness no se trata de eso. El mindfulness se trata de convertirnos en el testigo de nuestras experiencias. Y al ser el testigo de nuestros juicios y de nuestras opiniones, nos distanciamos un poco de esa experiencia de juzgar. Entendemos que no somos nuestros juicios. Yo no soy mis opiniones sobre mi acento, sobre mi español. Al final del día, no es quien soy. Entonces, no hay que juzgar la mente que juzga. Observa y sé el testigo de tu experiencia de juzgar y opinar. Y ya hemos logrado nuestra meta de practicar el mindfulness. Hay una cita del maestro espiritual Ram Dass, que nos enseña una manera muy bella de practicar el no juzgar con los demás. Él dice, En el momento en que te acercas a los seres humanos, pierdes todo esto. Y constantemente repites, tú eres demasiado esto, yo soy demasiado lo otro. Esa mente que juzga aparece. Por eso, practico convertir a la gente en árboles. Lo que implica apreciarlos tal y como son. Hoy nos toca hablar de nuestra tercera actitud de mindfulness, que es la aceptación. Una de mis actitudes favoritas. Yo creo firmemente en la sabiduría de la aceptación. Ahora, no quiero que piensen que la aceptación significa resignarse, ni conformarse con menos de lo que uno realmente quiere. Por ejemplo, si tienes un trabajo en donde realmente no estás feliz, un trabajo que realmente no te llena, la aceptación no significa, ah, odio mi trabajo y lo tengo que aceptar porque así es como uno practica el mindfulness. No, para nada. Al aceptar que ese trabajo no es quizás lo que tú pensabas, lo que tú realmente estabas buscando, ahí puedes tomar la decisión de empezar a buscar otro trabajo. Pero la práctica de mindfulness se reduce al momento presente. Y muchas veces la realidad del momento presente es bastante inflexible. Si en ese momento tu realidad es estar en ese trabajo, pues todos los pensamientos de, odio este trabajo, no quiero estar aquí, te están haciendo sufrir más. Tú puedes decir, quiero encontrar algo mejor para mí, pero también voy a aceptar mi momento presente tal y como es para no causar mi propio sufrimiento. Una forma muy poderosa pero muy difícil de practicar la aceptación es mirándote en el espejo. Cuando yo empecé mi práctica de mindfulness y meditación, estaba preparándome para dar una clase en el gimnasio y estaba haciendo esto, squeezing, pulling, tucking, en el espejo. Y de repente tuve mi momento de mindfulness y yo, ¿qué estoy haciendo? Yo no soy de plasticina. No me puedo moldear y cambiar el cuerpo antes de ir a dar la clase. Y el querer que mi cuerpo sea diferente de exactamente como es en este momento es crear mi propio sufrimiento. Y en ese momento escribí en el espejo, no voy a crear mi propio sufrimiento. Y vuelvo a recalcar que la aceptación no significa decir, no estoy feliz con cómo me siento y no estoy saludable ahora mismo, no me estoy cuidando y pues lo acepto. Otra vez, tú puedes hacer esos cambios positivos para tu salud, pero no te hagas sufrir luchando contra la realidad de tu momento presente. Si estás en un tapón, en vez de enfoconarte y llegar a tu destino con toda esa energía negativa, ¡acepta! Mi realidad es bastante inflexible en este momento presente. Estoy en un tapón. Si acepto el momento presente y me calmo, llego a mi destino con mucho más paz, con mucho más paciencia y con la habilidad de servir a los demás en vez de estar tan envuelta en mi propio drama como casi ciega a los demás por estar viviendo en la película de Carrie. Practico la aceptación para traer más paz a mi vida y para poder ser una presencia positiva para los demás en mi vida. Nuestra cuarta actitud de Mindfulness, como definida por Janka Batzin, es dejar ir o soltar. Básicamente, toda la práctica de Mindfulness se puede resumir con dejar ir. Es lo que nos toca hacer en la meditación una y otra vez. Yo llevo unos siete años practicando la meditación y les puedo decir que los pensamientos siguen siendo parte de mi meditación. La meditación no se trata de eliminar los pensamientos. Se trata de tomar la decisión una y otra vez de dejarlos ir. De no engancharnos en esos pensamientos. Mientras estoy meditando los pensamientos de qué quiero hacer en mi clase, un video que quiero hacer para las redes sociales, me viene a la cabeza y tomo la decisión una y otra vez de dejarlo ir. Simplemente porque en ese momento no estoy haciendo contenido para las redes sociales. No estoy en mi clase con un estudiante. Estoy practicando la concentración, estoy practicando meditación. Así que digo la frase sencilla pero súper poderosa de Ahora no. Ahora no. Voy a compartir con ustedes un cuento que demuestra perfectamente el poder de dejar ir. En el sur de la India y en partes de África utilizan una manera sencilla para atrapar monos. Hacen un roto en un coco que está atado a un árbol. Colocan un guineo dentro del coco. El roto es lo suficientemente grande para que el mono pueda pasar la mano y agarrar el guineo. Pero tan pronto como el mono cierra la mano para agarrar el guineo ya el roto no es lo suficientemente grande para que el mono pueda sacar el puño. El mono solo tendría que abrir el puño soltar el guineo y quedaría libre. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando alguien nos insulta cuando algo nos frustra cuando algo nos causa vergüenza muchas veces quedamos atrapados por esas emociones. A veces por años después de esa interacción exactamente como practicamos en nuestra meditación en el día a día cuando nos damos cuenta que estamos aferrándonos a esas emociones de algo que ocurrió hace años o hace días. Esa es nuestra invitación para practicar el mindfulness. La conciencia de los pensamientos. Luego la decisión que tomamos de cómo reaccionamos a esos pensamientos. Si soltamos ese hilo esa espelicula en la cabeza quedamos libres. Ahora no. Eso ya no está pasando a menos que yo le dé energía atención y vida a esa cosa que no está pasando en este momento presente. Déjalo ir. Y de hecho puedes reemplazar ese pensamiento negativo con algo positivo de ti misma o ti mismo. Ahí en ese momento puedes fomentar los pensamientos positivos. Si quieres cambiar quien tú eres todo empieza desde aquí. Suelta el puño. Hoy hablemos de la confianza. Trust. Siento la necesidad de aclarar porque en inglés confidence and trust son dos palabras distintas dos conceptos distintos. Estamos hablando de confiar. La confianza es una energía que traemos a nuestras vidas que nos permite vivir plenamente. Si yo no tuviera confianza si yo no confiara en la forma en que se desenvuelve la vida no me hubiera mudado a Puerto Rico. Era mi sueño vivir aquí. Yo quería ser bilingüe pero sin confianza hubiera tenido que abandonar mis sueños porque mis miedos se hubieran apoderado de mí. Y aunque no parecía lógico para muchas personas yo confiaba en lo que sentía. Confía en ti mismo en tus sentimientos en tu sabiduría escucha tu propio ser. Vivir con confianza para mí es como lo opuesto de vivir con ansiedad. La ansiedad nos dice las cosas van a salir mal y tengo que prepararme para todo el mal que me espera. La confianza dice todo va a salir bien. Confía para antes. Y hoy vamos a hablar de no esforzarse. La actitud de no esforzarse se trata de una decisión consciente en el momento presente de dejar que las cosas sean tal y como son. En vez de estar siempre reaccionando o intentando cambiar las cosas es una energía de permitir. En nuestra sociedad la vida gira en torno a la acción a la ser. La actitud de no esforzarse crea un espacio para simplemente ser. Yo creo que la meditación es el contexto en el que mejor se experimenta esta actitud de no esforzarse. Porque cuando practicamos la meditación no estamos tratando de lograr algo. Y esto es algo difícil de entender para las personas que están empezando la meditación. porque yo también he sentido ese esfuerzo de tratar de no pensar. Es una frase que me ha ayudado mucho en esos momentos y pues me lo digo en inglés obviamente porque es mi idioma nativo. Yo me digo not trying not trying y al decir esa frase me doy el espacio para simplemente ser. Hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Una forma de sabiduría la paciencia demuestra que comprendemos que las cosas tienen que suceder a su debido tiempo. Cuando pienso en practicar la paciencia lo veo de dos maneras distintas. Una sería la paciencia para las cosas grandes que queremos lograr en nuestras vidas. O sea paciencia en el contexto de manifestación y en metas grandes que tenemos para nosotros nosotros mismos. Por ejemplo la paciencia que se necesita para aprender un idioma. Es tan y tan y tan frustrante no poder expresarte bien. No poder entender las conversaciones. Sentirte atrapado en el proceso. Aprender un idioma extranjero es un proceso de toda la vida. Nunca dejas de aprender tu segundo idioma. Así que paciencia porque esto es para siempre. Otro ejemplo sería querer hacer cambios en quien tú eres como persona. Quizás quisieras ser un poquito más disciplinada. Quizás te frustras muy rápido muy fácilmente y quieres cambiar esa reacción automática que tienes. El cambiar quien tú eres eso requiere un montón de paciencia. La otra manera en que yo veo la paciencia es la paciencia en nuestro diario vivir. viajar es un buen ejemplo de esta corriente subyacente de impaciencia que experimentamos a veces en la vida. Yo vivo en Ponce Puerto Rico así que usando el ejemplo de aquí el día de tu viaje te montas en el carro para subir a San Juan en el aeropuerto tienes que pasar primero por agricultura y haces eso rápido como para avanzar para llegar a la fila de seguridad de Chiesé y paso por seguridad para que luego puedas llegar a la puerta el gate para luego esperar a que empiecen a abordar te pones en la fila esperas a sentarte te sientas esperas a que el avión despegue para luego llegar a tu destino y etc. etc. es como si estuviéramos haciendo cada paso simplemente para llegar al próximo paso mientras tanto el momento presente está aquí y nuestra atención está siempre en el próximo momento si te observas en esos momentos de constantemente querer avanzar al próximo paso primero que nada simplemente al observarte te pones en el momento presente y quizás te das cuenta de que realmente no es necesario que tengas esta energía de ansiedad esa energía frenética si entiendo que tienes que llegar a la fila de TSA pero ajá quizás te das cuenta de que la impaciencia y la ansiedad no tienen que ser parte de esa energía ansiosa e impaciente afecta normalmente a nuestros seres queridos a las personas más cercanas a nosotros nuestra pareja nuestros padres nuestros hijos si puedes soltar esa energía otra actitud de mindfulness que tenemos evitas conflictos y vives con más paz la gratitud ya hay mucha información y muchas investigaciones sobre el rol que juega la gratitud en nuestra felicidad una de mis citas favoritas sobre la gratitud dice la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente algo de que ya hemos hablado en esta serie es la idea falsa la idea equivocada de que yo voy a ser feliz cuando cuando tenga otro trabajo cuando esté en una relación cuando logre tal meta cuando tenga esta cantidad de dinero en el banco pero si uno no sabe sentirse agradecido con lo que tiene pues tampoco cuando tenga ese trabajo nuevo o cuando logre esa meta va a poder sentirse agradecido ni feliz la idea es que uno practique la gratitud en el camino a lo que quiere lograr cuando agradecemos nos conectamos con lo mucho que tenemos en ese momento nuestra última actitud de mindfulness es la generosidad quizás lo primero que viene a la mente cuando uno piensa en la generosidad es regalar cosas dar o donar que si es una forma de practicar la generosidad pero realmente no hace falta dinero para ser generoso como seres humanos una de las cosas más hermosas más valiosas que podemos regalarle a alguien es nuestra atención plena uno de los mejores sentimientos en el mundo es ser escuchado y entendido pero muchas veces cuando estamos escuchando a alguien no le estamos prestando nuestra atención plena estamos escuchando a esa persona a través de un filtro de nuestra percepción estamos escuchándolos y a la vez pensando en cómo vamos a responder y entre más tiempo conocemos a alguien más difícil es quitar esos filtros de cómo lo percibimos obsérvate mientras estás escuchando a alguien es casi como entrar en un estado meditativo para observar tus reacciones observar los juicios y emplear una de las otras actitudes de mindfulness el dejar ir puedes soltar ese filtro por lo cual estás escuchando a esa persona puedes soltar un poco tus reacciones y tus juicios mientras escuchas a alguien puedes calmar los pensamientos para darle a esa persona tu atención plena lo que yo he escuchado de personas que han conocido a Dalai Lama o a monjes budistas es que te hacen sentir como si fueras la única persona en el mundo en ese momento mientras te escuchan como seres humanos anhelamos ser reconocidos escuchados y entendidos por eso digo que no hace falta dinero para ser generoso sé generoso con tu atención atención